Luego que el juez Freddy Orellana enviara un oficio al Tribunal Supremo Electoral para que se proceda a continuar con la cancelación de Semilla, la presidente del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, expresó que es un requerimiento que se hizo directamente al Registro de Ciudadanos, al ser ellos un sistema autónomo. Deben tomar sus propias decisiones que consideren pertinentes, dejando ver que la cancelación del partido Semilla depende del registrador Ramiro Muñoz y no del Pleno de Magistrados. Sin embargo, Alfaro también remarcó que no existe ningún impedimento legal para no permitir la toma de posesión de Bernardo Arevalo y Karin Herrera el próximo 14 de enero. Además, expresó que tampoco se le puede impedir a Bernardo Arevalo tomar posesión siendo secretario general del partido, ya que afirmó que han escuchado rumores sobre ese artículo en particular de la ley electoral y de partidos políticos. Alfaro comentó que no sería la primera vez que esto sucede, debido a que el expresidente Jimmy Morales también asumió el cargo, cuando todavía era secretario general de su partido. Y una situación similar ocurrió con la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, por lo que no se puede tomar esto como excusa para evitar que Arevalo asuma como presidente el próximo domingo, enfatizó.